El marketing, el mercadeo, la mercadotecnia, algo imprescindible, algo importante en la vida de su negocio. Más marketing versus niche marketing. ¡Bienvenidos! ¿Cuál es el mejor tipo de marketing? ¿Si nicho de mercado o mercado masivo? Seguramente la respuesta no será nada fácil. El marketing de nicho y el marketing masivo se puede entender mucho mejor cuando ambos se comparan y se explican en conjunto. Suscríbase al canal. Primero veamos cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, aquí la diferencia es la escala y la especialidad. Entonces, un mercado de masas es un mercado de bienes, productos o servicios con prácticamente un sinfín de clientes potenciales de diversos orígenes. Por lo general, es algo que todo el mundo necesita. Por ejemplo, la pasta de dientes, el pan, incluso los teléfonos móviles. Por otro lado, un nicho de mercado es un subconjunto de un mercado más grande, centrado a satisfacer las necesidades de grupos de consumidores específicos. En este caso, podría ser una pasta de dientes totalmente natural o blanqueadora, pan que no tenga gluten, o teléfonos inteligentes fáciles de usar para personas mayores. Entonces, en otras palabras, una estrategia de marketing masivo consiste en comunicarse con el mayor número de audiencia posible. Y en extremo opuesto, un marketing de nicho se centra en un pequeño grupo de personas que tienen interés y que se alinean con el producto o servicio. Ahora, el marketing de nicho, por lo general, requiere mucho menos dinero. También proporciona el beneficio de que su compañía vuele por debajo del radar de sus competidores, ya que se dirige a solo pequeños grupos de personas, a todos los individuos que creen que sus clientes leales y son seguramente los que obtendrán los beneficios. Por ejemplo, el comercializador toma todas las riendas y se dirige a todos aquellos clientes que son sus clientes leales y se asegura de que ellos compren su producto a cualquier costo. El comercializador hace toda la investigación previa sobre los clientes y sus intereses, pasatiempos y hábitos. Luego se dirige a aquellas personas que están relacionadas de alguna manera con el producto que quiere vender. Lo que significa que aquí los especialistas de marketing se dirigirán a aquellas personas que desean hacer algo en común. Pasemos al mass marketing. Aquí es como gastar todo en dinero y anuncios. El mejor ejemplo para el marketing masivo es imaginar que hay una fogata en medio de un enorme parque. Aquí la persona de marketing masivo crea un fuego y esta enorme llama encendida en el medio del parque atraerá la atención a mucha gente. Y esas personas comenzarán a pensar en algo grande que ha sucedido y sentirán curiosidad al respecto. En este fuego encendido el comercializador masivo intentará despertar la curiosidad de los usuarios sobre el fuego con solo difundir los rumores que es en este fuego emana el humo que le cura de cualquier enfermedad. Por decir un ejemplo ficticio por lo que el mass marketer considera o mostrará en este escenario a los clientes y provocará que la gente se emocione y luche por probarlo primero. Suscríbase al canal. No deje de compartir. De esta manera ese humo más los rumores se esparcen lentamente y capturan todo el parque. Vuelven todo de humo blanco. De manera similar aquí el parque es toda el área a la que se dirige el comercializador. El humo es el anuncio del producto que vende el comercializador y de esa forma es como funciona el marketing masivo. Pues bien, una vez entendido esto veamos las ventajas del marketing de nicho y el marketing masivo. Una de las ventajas es que este tipo de marketing de nicho es uno de los más económicos. La estrategia de marketing difiere con el dinero que se desea invertir para la marca de su empresa. La audiencia recibe correos electrónicos confiables y el respaldo de las marcas. Sin embargo, esto también implica una gran cantidad de antecedentes de investigación como el marketing de nicho. Las agencias digitales se dirigen a aquellas personas que seguramente comprarán el producto o aquellas que tienen un gran interés en el mismo. En cambio, en el marketing masivo, este sirve más a las empresas grandes, las multinacionales que pueden invertir mucho dinero en marketing. Esto incluye todo tipo de estrategia de marketing a partir de las vallas publicitarias, comerciales de televisión, entre otros. Para concluir, podemos decir que el marketing de nicho es para todas las marcas y empresas que quieren dejar huella, que desean arrastrar la atención de cliente y que esto solo se puede conseguir a través del marketing digital. Por otro lado, el marketing masivo es incorporado a las grandes multinacionales que pueden hacer la forma tradicional de marketing. Muchas gracias por atender este video. Por favor, no deje de suscribirse a este canal. No deje de compartir este video y activar la campana de notificaciones para que usted siempre esté informado de lo nuevo. No olvide la administración de empresas importante en su empresa. Nos vemos en el siguiente video.